Bien, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana y ya vamos a hablar del tema que ya les decíamos, el tema de estas sanciones, medidas coercitivas que tiene Estados Unidos, y que ha seguido, por ejemplo, la Unión Europea, que ha ratificado la Unión Europea el día de ayer. A propósito de esto, hay una comunicación oficial que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela e inmediatamente vamos a presentarle este comunicado que ha colocado en la red social X nuestro canciller, Iván Gil. Dice de la siguiente manera, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la arrogante e ilícita decisión de la Unión Europea, por medio de la cual prorroga hasta el 14 de mayo de 2024 las ilegales medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano, publicada el día de hoy, 13 de noviembre de 2023, la cual les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas. Más adelante, el comunicado dice, con esta decisión, la Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que en este medio, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley. La República Bolivariana de Venezuela reitera su contenido, el contenido de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la mayoría de los estados miembros el pasado 7 de noviembre, mediante la cual se destaca que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas, y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas de los estados. Más adelante, este comunicado dice lo siguiente, La República Bolivariana de Venezuela reafirma la solidez de sus democracias y sus instituciones, y seguirá demandando el cese definitivo de tales medidas, cuyas consecuencias e impacto negativo afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los estados. Instamos a la Unión Europea a evitar las prácticas colonialistas con estados soberanos, como Venezuela, y en su lugar, crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes. Caracas, 13 de noviembre de 2023. Bueno, este es el comunicado oficial que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela, y contenido allí en la red social X de nuestro canciller Iván Gil. Pero a propósito de esto, es importante comentarles a ustedes parte de los elementos y consecuencias que ha traído estas acciones unilaterales que mantiene Estados Unidos, y en el caso también de la Unión Europea han sido ratificadas el día de ayer. Ayer, se lo presentamos ayer, ¿tenemos los datos? Se los vamos a colocar, ahí está. Lo que tiene que ver con las sanciones emitidas por la Unión Europea. Las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela se implementaron en el año 2017. Estas medidas aplicadas incluyen un veto al visado a 54 ciudadanos, congelamiento de activos, más de 1.300 millones de euros se encuentran retenidos en el nuevo banco. Esto es uno de los aspectos más importantes, ¿no? El tema del dinero, los recursos que están en este banco que se encuentra en Portugal. 1.300 millones de dólares, 31 toneladas de oro, permanecen retenidas desde el 2018 en el Banco de Inglaterra. Esto es realmente el objetivo de la ratificación de estas medidas unilaterales y coercitivas. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares en el nuevo banco y estamos hablando de más de 30 toneladas de oro que están en bancos de Inglaterra, del Reino Unido. Para hablar de esa materia, ya nos acompaña Fernando Rivero. Gracias por estar con nosotros, hermano. Saludos. Gracias por la invitación, Michel. Bueno, ¿qué significado tiene la actualización o la renovación de estas medidas que sin duda parecen contradictorias en un ambiente en el cual pensamos que se está avanzando a la flexibilización? Además, con algunas quizás tibias, han dicho algunos, otros también dicen que, bueno, Estados Unidos no ha cumplido del todo con lo que dicen. Bueno, es lamentable, Michel, pero debemos decir que la Unión Europea, esa política también se ha expresado en el conflicto actual del Estado de Israel, en su genocidio contra Palestina y las agresiones contra la Federación de Rusia perpetradas por la OTAN. Lamentablemente, la Unión Europea secunda las políticas de la Casa Blanca. José Borrell anunció el año pasado lo que iba a ser, digamos, la estrategia de la Unión Europea para reposicionar sus intereses en América Latina y el Caribe. Y habló de algo que denominó RUT 2023, que no es otra cosa que un intento desesperado por afianzar sus intereses acá en la región. Recordemos que no solamente Venezuela sufre las medidas coercitivas unilaterales, también las padece Cuba, Nicaragua, y esto es parte, pues, de una política neocolonial. Bueno, lamentamos esto porque este tipo de sanciones, lo que ellos llaman sanciones, no afecta al gobierno bolivariano, no afecta a funcionarios de gobierno, sino a toda Venezuela. Afecta a toda la población y esto lesiona los derechos humanos de nuestro pueblo. Y que esta decisión llega en un momento del encuentro, del diálogo de Barbados, donde Estados Unidos, bueno, se ha comprometido. Además, digamos, Venezuela siempre ha llamado al diálogo y a ese compromiso, pero Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos también a ir flexibilizando algunos elementos, sobre todo en el área gasífera y petrolera. Esto no es contradictorio o Estados Unidos maneja varios escenarios. Y además, en un momento tan complicado con lo que ocurre en Euroasia, ¿no?, con este conflicto que mantiene la OTAN con Rusia. Uno piensa que, bueno, al final los pueblos de Europa son los que pueden salir más afectados con esto. Sí, en efecto, la crisis energética agravada como consecuencia del conflicto al cual tú haces referencia ha afectado a los pueblos de Europa. De hecho, Eni, Total y otras transnacionales que se abocan al negocio de los hidrocarburos han venido a hacer inversiones acá, tratando, por supuesto, y eso es legítimo, de darle solución a la demanda energética de los pueblos de Europa. Nosotros creemos que este tipo de medidas coercitivas unilaterales, que son, primero que nada, violatorias del derecho internacional público, pero además expresan el cinismo, el doble rasero de una política donde estos señores guardan silencio frente a determinadas situaciones, como la de Palestina, pero al mismo tiempo tratan de apelar a la argumentación de los derechos humanos para sancionarnos acá al pueblo de Venezuela. Esto indica que, lamentablemente, la Unión Europea sigue, secunda el juego de los Estados Unidos. Ahora, ¿Estados Unidos ha flexibilizado? Sí, flexibilizó porque, entre otras cosas, primero está la voluntad inquebrantable de todo un pueblo, pero además también la necesidad energética que tienen los Estados Unidos. Recordemos que todas las refinerías del sur de ese país requieren petróleo medio agrio, y como han venido subastando de las reservas energéticas, y no lo digo yo, lo dice la Agencia de Información Energética de ese país, los Estados Unidos se vieron en la necesidad de aliviar las medidas coercitivas unilaterales para poder tener un negocio petrolero con Venezuela un poco más robusto. De esto se trata un poco, pero, bueno, lamentablemente no debemos olvidar lo que ha sido históricamente la política exterior, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Solamente la lucha del pueblo venezolano, la voluntad indoblegable de nuestro gobierno, logrará una victoria en relación a estas medidas que son ilegales. Y además uno, justamente, lo destaca acá el comunicado. La Unión Europea estuvo hace no tanto tiempo, digamos, como observadora en un proceso electoral acá en nuestro país, pero sin duda esto parece que le arroja piedra, ¿no?, al camino de lo que inclusive ellos mismos han solicitado, ¿no?, porque cómo puede pretender la Unión Europea participar de un proceso de observación nacional en una elección en Venezuela si ellos están lanzándole piedra justamente al pueblo, que es el que resulta el más afectado. Sí, esto es, para decirlo en lenguaje coloquial, meterle palo a la rueda de la carreta. Es decir, ellos con esto expresan que acompañan una parcialidad política en Venezuela. No están casados con el diálogo, están casados con un proyecto político que, digamos, ha estado vinculado a sus principales actores a las medidas, a los atajos, a, digamos, las medidas, como los golpes de Estado son los mismos que han solicitado sanciones. Esto de la Unión Europea es grave porque lo colocan en entredicho de cara al diálogo que ha solicitado el gobierno bolivariano, al diálogo de Barbados y, por supuesto, que desnuda las verdaderas intenciones. ¿Le lanzan piedra al diálogo con esto? Claro, desde luego. No solamente le lanzan piedra, sino que lo colocan en una situación mucho más incómoda porque esto va en contravención de lo que ya se venía avanzando en materia de la mesa que se instaló en Barbados. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el escenario toda vez que, bueno, el gobierno venezolano ha dicho, bueno, no nos dejamos chantajear, ¿no?, con este tipo de posiciones, como la que tomó esta, en el caso de la Unión Europea, como la que pretenden, por cierto, algunos sectores, que chantajean con el tema de diálogos y los superponen al tema de esto, ¿no? Sí, Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha señalado que Venezuela, el gobierno bolivariano, en caso de no habilitar, de no violar la normativa jurídica vigente, no violar las decisiones soberanas del Estado venezolano, en consecuencia va a reavivar las medidas coercitivas unilaterales. Desde luego que se trata de una intromisión en los asuntos internos, esto viola la Carta de Naciones Unidas, viola un principio fundamental del derecho internacional público, que es la igualdad entre los Estados y la autodeterminación. Esto, lamentablemente, se constituye en un precedente, un nuevo precedente negativo, porque dejen entredicho a la Organización de Naciones Unidas. No es posible que la Asamblea General condenen las medidas coercitivas unilaterales, pero al mismo tiempo un Estado o un conjunto de Estados se den a la tarea de imponerla y que no haya ningún tipo de decisión por parte de la Organización de Naciones Unidas para evitar que esto termine lesionando los intereses de todo un pueblo. Ahora, digamos, ¿crees tú que ya Estados Unidos se dio cuenta que estas medidas coercitivas ilegales ya fracasaron? Ya ellos se dieron cuenta que esto fracasó, porque aquí el gobierno venezolano y el pueblo se han sobrepuesto a cada una de estas acciones ilegales. Fíjate, aquí hay empresas de comunicación, empresas ocupadas de asuntos como las encuestas, estudios, estadísticos, que han señalado que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela fracasaron. En los Estados Unidos ya no son pocas las voces que señalan el fracaso de la política de máxima presión que implementó el presidente Trump, pero también las medidas coercitivas unilaterales a las cuales le ha dado continuidad la administración Biden. Eso no va a dar resultados, por una razón muy sencilla. Primero, Venezuela tiene un gobierno que defiende su soberanía y un pueblo digno, pero además Venezuela es un país muy rico. Y en el contexto internacional actual, con la crisis multidimensional del modelo, con el ocaso de la hegemonía de los Estados Unidos, indudablemente que el sinnúmero de reservas en diferentes minerales, entre ellos, por supuesto, los hidrocarburos, esto tiene gran importancia para la economía estadounidense, que por cierto está en una crisis, esto hay que decirlo, porque pareciera que hoy los Estados Unidos están tomando decisiones, quiero decir su gobierno, como si fuesen los Estados Unidos hace tres décadas. Hoy los Estados Unidos padecen una crisis económica importante, tienen unos índices inflacionarios que marcan el quehacer económico de ese país, pero además sufre, digamos, también una severa crisis energética, porque sus proveedores de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, que fueron en su momento proveedores confiables y que lo siguen siendo, pero con esos países, con esos gobiernos, ha habido problemas producto de una política exterior agresiva implementada por la Casa Blanca. ¿Qué opinión te mereces justamente, y en este contexto, que además que todo se interconecta, con esta pretendida intención del gobierno de Guyana, digamos, creo que todo forma, todo está entrelazado, que pretende que, bueno, derogar prácticamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esta denuncia que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, esto hay que difundirlo, como decía el jefe de Estado, de manera muy pedagógica, que la presidenta de esta Corte Internacional, digamos, fue empleada, o lo es, del Departamento de Estado norteamericano. Sí, recordemos que la ExxonMobil, y esto lo podemos ver en la página oficial de la ExxonMobil, allí en Internet, habla de que en la fachada atlántica de Venezuela, allí en el territorio del Ezequivo venezolano, se encuentran 11 mil millones de barriles de petróleo, y te comentaba un poco lo que es la demanda energética de las refinerías del sur. Ellos pretenden paliar esa demanda energética con el petróleo venezolano que se encuentra allí, en el territorio en disputa. Lo segundo, no menos importante, es que no solamente es la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, sino que varios de sus miembros son parte de la Comangüel, y todos debemos recordar que este conflicto limítrofe se origina gracias a la voracidad del Reino Unido, de la política imperial neocolonial del Reino Unido, que lamentablemente sigue asusando, así como lo hacen palestinas. Fíjate que son más o menos los mismos actores, ¿quiénes están allí detrás de la situación del genocidio contra Palestina? Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ellos son los mismos que están detrás de la situación que nosotros tenemos en el exequivo. Hoy, cuando nuestro pueblo avanza, en conformidad con el artículo 10 de la Constitución y el artículo 71, el 71 nos dice quiénes tienen la iniciativa para el referéndum, pero el artículo 10 nos habla de la composición del territorio venezolano, que es el mismo que existía antes de las transformaciones políticas iniciadas en 1810. De manera que, en ese escenario, lamentablemente los poderosos del mundo tratan de lesionar la soberanía, porque en el fondo no se trata solo, y esto hay que decirlo, Michel, de arrebatarnos el exequivo, se trata de desmembrar el Estado-Nación venezolano. Y esa lectura me parece importante, porque además hay que darle ese contexto, ¿no? Porque pudiera parecer, digamos, no es un hecho aislado, este diferendo, la situación, o digamos, la escalada que tiene en este momento el gobierno de Guyana, ¿no? No es algo aislado de lo que está pasando con esta injerencia de los Estados Unidos. Coloquialmente podríamos decir, Michel, están guapos y apoyados, porque allí está el Comando Sur, está su jefa, la almiranta Laura Richardson, y ya han venido, digamos, estableciendo cooperación técnico-militar, pero también una alianza militar, todo ello con el intento de violentar la soberanía de Venezuela, y por supuesto afianzar los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos en esta parte del mundo. Un atentado contra Venezuela, como el que se está fraguando hoy en la Corte Internacional de Justicia, como lo que está intentando hacer en contubernio el gobierno de los Estados Unidos y de la República Cooperativa de Guyana, es un atentado contra la paz de la región y contra lo que ha planteado la CELAC en relación a que este es un territorio de paz. Fernando, tu invitación a que el pueblo participe el próximo 3 de diciembre, ya para cerrar. Bueno, convocamos a todos los sectores, a los indígenas, a las mujeres, a la clase trabajadora, a que se incorpore a esta lucha histórica, a que ratifique los anhelos, los sueños de la generación libertadora, y a que todos juntos construyamos la posibilidad de que el día de mañana ya el Ezequivo, digamos, esté libre de todo tipo de injerencia extranjera y constituya, como en efecto siempre lo ha sido, parte integral del territorio venezolano. Nos vemos el 3 de diciembre. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Fernando Rivero, analista político, amigo de la casa. Pausa, ya venimos, no se aparte.